Estamos en la esquina de Madrid y Alberti, estamos ya en el kiosco de Luis Trejo que recién fuera de cámara me entero yo que su primer nombre es Santiago y no sé por qué motivo o el destino quiere que todos le digamos Luis. ¿Cómo te va Luis? Bien, bien. Bueno, contame un poco, ¿estás haciendo horario de corrido? Sí, bien. Bien, ¿a qué atancas a la mañana? Bien, bien. Bien, ahora en este preciso momento la gente que quiera pasar a buscar un atadito de cigarrillos o algún chicle de un caramelo, ¿estás disponible? ¿Está abierto? Sí. Bien, bueno, ¿cuántos años de kiosco, de kiosquero? Difícil, Hugo. A ver, soy 30, por lo menos. Bueno, vos me decías 30, ¿no? ¿Dije bien? Por lo menos. Por lo menos 30. Y es muy probable que alguno más, que alguno más también, ¿eh? Sí. Vos arrancaste... Bien. Al frente de la clínica. Bien. Al frente de la clínica. Yo me acuerdo, a ver, yo era chico, yo iba a buscar los atados de cigarrillos para mi abuelo ruso. Sí. Bueno, fumador Chesterfield. Sí, guay. El Chesterfield, bueno. Pero recuerdo también, por ahí, o la recuerdo, la traigo a la memoria, a tu mamá Chita, que también estuvo mucho tiempo en el mostrador. Sí. Muy bien. Bien. Y aprendiste de ella un poco a atender. Sí. Bueno, bueno, contame un poquito recién, yo te decía, si todavía conservabas los amigos de la peña, y bueno, y si vas a la peña. Yo tengo dos manches. Bien. Bueno, habría que hacer, los de la peña, ¿cuántos son? ¿10, 12, 12 personas? Y jugar al cine. Bien. ¿Juegan a las cartas? Sí. ¿También? ¿Qué? ¿Truco? ¿Chinchón? Truco. Ah, bueno, bueno. Luis, ¿quién cocina ahí en la peña? El chino. El chino. El chino. A ver, a ver, a ver, pará, vamos otra vez. El cocinero. El chino. ¿Medey? ¿El chino? Sí. ¿Ese cocina? Sí, cocina. ¿Cocina bien o más o menos? Sí, sí. Cocina bien. Bueno, yo recién, cuando te presentaba, yo dije, porque te pregunté fuera de cámara, si tenías segundo nombre. Y vos me dijiste, yo me llamo Santiago Luis, ¿es verdad? Sí, 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 sí. Sí. Y todo, pero ¿y por qué todo te decimos Luis? Sí, por qué todo te decimos Luis. Te empezaron a decir Luis y quedó Luis. Sí. Y quedó Luis. Bueno, así que sabemos que estás, que haces horario corrido. Horario corrido. Horario corrido. Ahora llega la época del otoño. A lo mejor ya estás acá en verano, ¿no? Porque hace mucho calor, ¿eh? No, no, siempre. Ah, siempre en verano también. Con el baile, hace. Bien, bien. ¿Qinela? ¿Qinela podemos jugar una quinelita? Sí, coño. También. También. Bien, Luis. Bien. Bueno, Luis, te dejamos para que puedas seguir atendiendo. La gente te está viendo, sabe bien en qué quina estás. Esto es Madrid y Alberti. Así que, bueno, el que necesite algo del kiosco, que pase que vas a estar ahí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos al pueblo. Esperá, esperá que pase la moto. No, esperá que pase la moto. Así escuchamos bien. Ahí está. ¿Qué? ¿Algún saludo? ¿Para quién? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Bueno, Santiago Luis Treco. Sí. Ha sido un placer. Muchas gracias. Saludos. Bueno, ahí estábamos, entonces.